¿Nos podéis hablar un poco de lo que es el elixir? La fórmula del elixir, o decir, ¿qué tipo de licor o de bebida es el elixir? Y si realmente vosotros, no sé, le veis un mercado, hay una aceptación de la gente, obviamente, porque suelen ser rones un poco especiales, ¿no? Muy golosos, muy dulzones. Bueno, para los gustos existen los colores, principalmente. A aquel que le gusta el ron fuerte, se van con sus rones fuertes. A aquel que le gusta el ron ligero, se van con sus rones ligeros. Y a los que le gustan los dulces, se van con los dulces. Los elixir son aquellos, son rones los cuales pueden tener añejamiento y también donde su concentración de azúcar es bastante alta y se le pueden hacer algunas maceraciones de frutas frutales. Pueden existir, en el caso de nuestra empresa, existen el gran conocido elixir orangerí, que este es un producto donde tiene una base añejada, de un ron añejado, de aproximadamente 12 años solera, con unas maceraciones de la cáscara de la naranja. Y con esto nosotros logramos el terminado de ese ron. Este producto de naranja, de esa mezcla del ron con el sabor de naranja, ¿tiene éxito en República Dominicana y en Iberoamérica en total? Sí, tiene bastante éxito. ¿Por qué? Porque es un gusto, todo aquel que beba y prueba este producto se queda maravillado. ¿Por qué? Porque tiene un sabor natural y aparte de que tiene sus raíces de ron. Como lo había dicho anteriormente, tiene una base alcohólica muy añejada y esto hace ser un producto único. ¿Es un tipo de ron que quizás conviene tomarlo frío o no? Sí, es preferiblemente tomárselo frío, puede tomárselo solo, sin ningún inconveniente también, pero es un trago para bebérselo bastante frío, con un hielito, sino que lo saque del mismo congelador o de la nevera. Y es un producto que mientras más frío, más sabroso, más natural lo encuentre. Ajá. Una pregunta que queremos saber, muchos que no sabemos tanto de rones, es precisamente si el ron hay que tomarlo con hielo, hay que tomarlo frío o hay que tomarlo a una temperatura X. Bueno, esto también, como lo había dicho anteriormente, depende de los gustos. Si el ron es premium de alta categoría, sería mejor bebérselo solo a la roca o a la roca con hielo, que ahí puede ser una manera también de bebérselo, pero esto depende del gusto y de la persona, como su costumbre de beberse un ron. En este caso, en el caso mío, a mí me gustan estos tipos de rones premium, no maltratar su sabor mezclándolo en nada, solamente me gusta sentirlo natural, me gusta bebérmelo solo, pero para las personas pueden encantarle el producto con su hielito, así el agua también haga resaltar algunos aromas, porque el ron cuando está más diluido resalta ciertos aromas y sabores. Y con el hielo es más tomable el producto. Más tomable.